Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Hola que tal amigos, les saluda el Hombre Barrio y pues miren nos encontramos aquí en la zona centro de la capital donde pues miren los tradicionales churros que pues la mayoría de los colimenses los disfrutan pero pues en esta ocasión pues como ustedes pueden observar ellos como vendedores ambulantes pues sufren de que el gobierno ya los cambie de lugar y pues nos comentaba nuestro compañero que ya tiene más de 40 años que tiene más de 40 años dedicándose a esto de la venta de churros y vamos a platicar con él Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Rafael Sánchez Bueno que nos platicara la situación de que ya lo quieren quitar y ya tiene más de 40 años trabajando en esto Si es que pues ya en toda mi vida toda mi familia en un sitio churrero y ahorita es el único que me han querido quitar ya o me llevan a empezar la madera ahorita ya soy el último que en la orilla ¿Qué es lo que le dicen las autoridades? Pues que ya no quieren quitar ya no pueden dejar a nadie aquí porque es como se llama la primera centro de pagos de la ciudad y que no quieren dejar más bien que nos van a ubicar en otro lugar donde no es tarde aún Bueno pues aquí vemos como realiza su trabajo y pues un llamado a las autoridades que pues de cierta manera él es el único ingreso él que tiene y pues lo quieren mover del lugar y pues lo ponen entre la espalda y la pared Hombre barrio Hombre barrio El guardián de Colima